Estamos de lujo en esta misión de este programa de polémica al otro lado del puente. Me acompaña como siempre mi compañero y amigo, el licenciado Francisco Amarillo de Oeste. Maestro, maestro, ¿cómo está? Oigan, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Se fijan qué bonito, amigas, amigos. Vean, 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 sin temor a COVID. Ya va a llegar la vacuna, así que por eso andamos ahorita saludándonos porque hace exactamente un año y no nos hemos puesto de acuerdo para hacer el programa de aniversario, pero tenemos un año con este programa gracias a la audiencia y a la preferencia de todos y cada uno de ustedes, del público que nos hace el favor de vernos a través de nuestros diferentes medios de comunicación, suroeste de Guanajuato, Panorama Bajío y Péngamo Guiz aquí representados en esta unión para pues tener y tocar todos los temas de interés. Bueno, aquí ustedes han visto que tenemos la información veraz y oportuna, siempre tratando de corroborar la información que nosotros les brindamos a ustedes con lo mejor de los hechos y de las veracidades, ¿no, miren? Así es, así es. Sí, pues molestamos y pisamos algunos callos, algunas situaciones, pero gracias a ustedes, pues nosotros tenemos la audiencia y la preferencia que nos han dado a lo largo de este año. Por eso estamos muy contentos el día de hoy, agradeciendo, haremos el programa especial que se merece la ocasión de estar reunidos en que el Creador nos permita tener salud y vida para poder seguir informándoles a ustedes. Bienvenidos a nombre del licenciado Francisco Camarillo del surroeste de Guanajuato, de Luis Aguilera, el chino de Péngamo Guiz, su servidor Guillermo López de Panorama Bajío. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta emisión de este programa. Pues ahora sí que es muy, muy especial de aniversario, estamos cumpliendo un año con este programa que ha sido un parteaguas, porque de polémica han nacido muchos otros programas y muchos otros compañeros que han visto, pues cómo hemos venido desarrollando los temas y demás, pero siempre hay quien da el primer golpe y ahora nos aceptamos nosotros y hemos hecho de verdad una gran familia, una gran unidad, con personas de gran calidad como el licenciado Camarillo, como con Luis. Yo creo que hemos tenido esa empatía que se necesita, no únicamente el unir fuerzas en el rubro de la comunicación, sino en la cohesión de los valores y de la lealtad, que es muy importante mencionarlo y que es muy escasa el día de hoy. Un año, 52 semanas. Perdón, perdón, perdón. No es COVID, está bien picoso. 52 emisiones, amigas, amigos, no es fácil, no es sencillo. Y menos, menos en este campo de la información. Por ahí en algunos lugares, especialmente en los talleres mecánicos, he podido apreciar a veces unas plaquitas muy bonitas que tienen ahí y rezan más o menos así. Los de enfrente son buenísimos, los de enfrente son campeones, pero aquí nosotros somos más chingones, así de sencillo. Buena. Sí, muy buena. No, 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 no son por no, no son, son unos póster que realzan la belleza de ese ser divino que es la mujer. Nuestro respeto es para la mujer. Yo les soy sincero, les hago el maestro. Yo eso de la equidad de género, que tanto pregonan nuestros políticos, me viene floja y no creo en la equidad de género. Mujer es mujer y hombre es hombre. Y por la tradición mexicana, por la tradición que nuestros padres nos heredaron, la mujer siempre al lado del hombre. De ninguna manera es dable que ahora, pues en todo quieran imponer una equidad de género manejada al gusto de los pinches políticos, al gusto de los grupillos esos hay de feministas, al gusto de grupos también de otra naturaleza. Ni más, hombre, el de arriba, el supremo creador, nos hizo similares. Desde luego con las diferencias que se adaptan un sexo al otro. Esa es la verdadera esencia del ser humano. La mujer con el hombre. Y no esa jalada que se sacan ahora del equidad de género. Son complementarios, hombre y mujer son complementarios. Imagínense ustedes a un hombre solo como el Rovisón Cruzuelo. O a una mujer sola. Es complementaria, es complementaria. ¿Cuál igualdad de géneros que pregonan los políticos? Esos cabrones no tienen más que hacer, más que estar buscando temas para llevar algo a su bolino. Cuando deben de ser respetuosos en cuanto a esa tradición, en cuanto a esa esencia misma de la naturaleza. La mujer sin el hombre jamás, jamás será posible. Y el hombre sin la mujer menos, por si le corremos a llorarles, hombre. Y sí, a ver, Chris, adelante. ¿Sabes que nos dan a Carlos? El primer aniversario. Porque ha sido toda una odisea. Una odisea, tantos calabaz que nos han aventado y que hemos aventado. Pero lo principal es que siempre hemos tenido claro que a quien nos debemos es al público. Eso no cambia. Entonces, cuando nos tiran y todo, pues sabemos que es parte del show. Así es. Ya, porque ya empezaron, mire, Rigo Jr., que mis estimados, que ya no tomó tanto chesco, que mejor cerveza. Muy bien, un saludo allá, Rigo. El Big Bocinas, que esas coquitas nos las pagó el Che Valver. No, hombre, el Che tiene unas coquitas más buenas en su... Sí, en sus ventas de cristal. No, estas son de albañiluco, mire. No, en Estados Unidos, son unas chiquitas que... ¿Quién es? Mejor decir que te dé una de las coquitas que él tiene, está buena. Sí, sí, está buena. No, aquí no, mire. No, pues un saludo muy cordial a toda la gente y de verdad estamos... Pues de plaza mes, el día de hoy, aquí de materias largos, haremos lo propio. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo y a todos los lados, porque pues empieza una nueva batalla y Dios nos ha dado esa licencia y ese permiso. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes que nos hacen el favor de vernos. Que queremos enviar, bueno, quiero enviar en esta oportunidad un saludo muy, muy especial a toda la gente, a todos los paisanos que se encuentran allá en la Unión Americana y que la verdad hacen su esfuerzo para quienes piensan que la gente que se va a Estados Unidos va a sentarse, a estar en la sombrita, a estar en la nieve, bien rico y demás. Déjenme decirles que no es cierto. Quienes hemos estado allá por algún periodo muy corto, pues sabemos que desde allá se va a sufrir, se va a trabajar de lo que sea, se va a vivir donde se puede, porque no tienen las comodidades. Si a usted le mandan 5 dólares, 10 dólares, agradezcale a Dios y pídale por esa persona que está allá, no sabe el sacrificio que él está haciendo allá, porque se levantan a las 4 de la mañana. Ellos no, los domingos no se van a la plaza como nosotros, cuando vamos de día de campo allá, llegan a su casa a hacerse loche, puras novelas, que es lo que les da la televisión comercial, porque los programas ya un poquito más refinados, pues están en inglés. Que mucha de nuestra gente, mal hablamos el español aquí, pues vamos allá, que nos lo pongan en puré, pero la verdad, nuestro reconocimiento para toda la gente, y sobre todo tenemos una gran audiencia aquí en el programa, y yo creo que los mandan a saludar mucho de allá de California, de Texas, de Chicago, de algunos otros estados de la Unión Americana, aquí al programa, y queremos también agradecer y reconocerles todo ese esfuerzo que hacen nuestros paisanos, que están allá del otro lado de nuestras fronteras, y que hacen posible que muchas familias tengan vida y se active la economía de este país, porque sabemos que es la, cuando menos en Michoacán y aquí en Guanajuato, es la segunda proyección económica del producto interno bruto que tenemos en el estado de Guanajuato y en el estado de Michoacán, son las divisas que mandan nuestros migrantes. Aunque hay excepciones, hay excepciones también allá entre ustedes, amigas, amigos que nos ven en los Estados Unidos de Norteamérica, allá con los gabachos sobre, también hay excepciones, también hay vividores, hay grupitos que viven, que viven a expensas de lo que el gobierno del estado de Guanajuato les manda, para que estén haciendo allá promociones, disfrazados de pseudo líderes, andan repartiendo despensas, andan haciendo despapalle y medio, según ellos disfrazados en grupos de apoyo social. Pues así, imagínense ustedes, con el mineral que les manda el gobierno del estado de Guanajuato, pues cualquiera, cualquiera, aunque no creen que son tan tontos, dan una migajita a lo demás, vengase a nuestro reino, pues que nos controla. Por ahí el secretario del migrante, un viejito muy simpático, Robert, Robert, ¿qué es? Hernández, creo, sí, Robert Hernández. No, hombre, el señor no sabe ni las pilladas que se cometen al amparo de la Secretaría del Migrante. El señor está en el sueño, dejándose acariciar, dejándose avisar, y en la su vez también, solándole la cabecita al desgobernador de Guanajuato, a don Diego, a don Diego... Ah, que por cierto, dice que él no firmó el pacto de... Dijo el de los dos. ¿Vale? Fueron solo uno de dos, no, el de los gobernadores. El de los gobernadores, pero sí fue... Bueno, si no va, pues ya sabe, ya sabe qué le digo. El pacto político, que se acaba de firmar. ¿Se entiende? También, el pacto político, donde los gobernadores y el presidente de la república, para que la audiencia sepa, se firmó un pacto para cuidar entre los gobiernos de los estados y el gobierno de la república, a todos los candidatos a gobernadores, diputados, diputados locales y presidentes municipales. Acá va a haber grupos del ejército, de la marina, de la Guardia Nacional, que van a estar guardando en cada municipio, acá los candidatos. Pues si de aquí hay cuatro en Péngamo, se va a asignar, y el presidente municipal se presentará cuentas y veremos en Dios que no le pase nada a nadie. Entonces no le vamos a aventar un quito matando a nadie. Un quito matas y cebollas y metas de bala también. Con perdón del señor presidente de la república, ¿verdad? Pero a veces se avientan unas bien buenas, ¿eh? Un buen peje, mi estimado peje. Con esto se aventó una puntada bien buena. Bueno, de hecho, a la reunión creo que los únicos que no fueron, fue el de Jalisco y el de Nayarit, parece. Bueno, aparte, ¿para qué no? No, fue el de Sinaloa, pero... Ah, sí, el de Sinaloa, perdón. Tuvo problemas de... Sí, el de Sinaloa. De ir ese día. Bueno, fueron dos. Que trae COVID. Ah, porque por eso no se presentó cuando... Ay, aquí es falta, ya se cerró la ventana, los malas vivas. Ay, que no vaya a ser la comadre que está ahí en frente, que lo desvaya a sacar las malas de las ánimas de... Que no vaya a ser la desayuna, porque ya ves que esto es traviesa. Y les decía, peca de inocente en ese tema, el ciudadano presidente de la República. Para nadie, absolutamente para nadie es un secreto, que ahorita ya todos, todos, sin excepción, todos los candidatos a cualquier puesto de representación popular, ya andan en campaña, ya andan dando despensas, ya andan dando tanques, andan dando de esas malas para almacenar agua, andan dando calentadores solares, y vaya usted a saber cuánto... gallinas, pollos, pero sí, Luis, en la nota que compartimos hoy, que un candidato decía que, no, pues apúntense porque va a haber pollos, gallinas, y chivos, y todo se lo robó. Pues bueno, es lo que dice la gente, porque luego, si es grillero, me va a decir hasta la que va a morir, se la voy a contar cómo estuvo. Y resulta que yo iba en un taxi, y me dice un amigo, pues mientras no esté ese cabrón en la política, que todo bien, pues sí está, va para el cargo por ahí, y me dice, mira, nos hizo firmar un chingo de papeles, recién me dijo el señor, que unas cabras lecheras, que unas pinches gallinas, y nomás nos hizo firmar papeles, y un día le caímos al rancho, y ahí tenía todas las cabras, y todas las cabras, ese cabrón de gallina, para arriba se lleva. ¿Un Juan Vargas cualquiera? No, pues está peor que el coyote este. Juan Vargas es el personaje, que sale en la película, La ley de Herodes, que se agarraba hasta, dejó el kiki todo para arriba. Pues ese se llevó ahí. Pues así, así, y andan en campaña. Entonces reitero, ese pacto compromiso, que el PG suscribe con los desgobernadores de la República, pues ya lo veo, hasta risible hombre, pero risible. Pero Lick, a ver, si, si del que estamos hablando es un tipo por ahí, que se siente hasta gente, que hasta abre las puertas, ya no pide un permiso, y todavía no es nada. Que tiene derecho de dicaporte, va a decir. Pero imagínense, se ponen un militar es atrás, uh, va a querer. Va a borrar, se va a sentir soñado. Híjole. Bueno, pues ojalá que tomen piso. Pero pues, entrando ahora de lleno en materia de lo que ha acontecido en esta semana del pasado programa, del otro jueves a esta, pues hay hechos muy trascendentales aquí en la política en Pénkamo que vamos a comentárselos a todos ustedes. El primero de ellos, pues fue la sorpresa, sorpresa para algunos, para otros ya no tanto, ya se veía venir en el tintero, y se especuló mucho en relación a la renuncia a la candidatura del Partido de Trabajo de Rolando Flores. Creo que el buen amigo Rolando se precipitó al tomar, no era su momento, hay que tener un poquito más de trabajo, de experiencia, de socialización. Si quieres estar en un cargo público, lo sabes, tienes que ser muy sociable. y desafortunadamente Rolando pues tiene muy poco tiempo aquí en el municipio, ha radicado en la Ciudad de México, en Estados Unidos, vive ahora en Pinozolo, que es el municipio aquí de Pénkamo. Pero toda esa actividad la realiza en la ciudad de Michoacán, entonces hay muy poco contacto con la gente de las 700 comunidades que tiene el municipio, y sobre todo aquí de la cabecera municipal. Ustedes son muy poco conocidos. Hubo esa precipitación, creo yo, pero puede empezar con el trabajo. Sí, vamos, a ver, va a pasar por aquí la maestra delante, creo que ahí me dejaste bien. Sí, sí, miren, creo que ya lo hemos comentado, maestro, en otros programas de la misma naturaleza que por la edición a otro lado del puente, lo comentábamos el otro día con el compañero Luis Raúl, con el joven Nes que a veces llega por ahí. Pues la verdad, yo siempre lo he dicho, yo siempre lo dije antes de esa mala aventura que se atrevió a realizar nuestro amigo Orlando Flores, a quien le mando un fuerte abrazo, y le reitero pues el apodo de el fraile, el fraile de Robin Hood, yo le decía que se disfrazara de Aguantaramapu, ahora que andaba de candidato por ahí, del PT, no es lo suyo, no es lo de Rolando. Rolando, creo, su molestia fue por ahí porque le quisieron hacer ciertas imposiciones, imponerle ciertas condiciones por parte del PT, lo cierto es que es la marca y él estaba utilizando una marca que no es de él, y por lo mismo tenía que doblegar, doblegar manitas, ¡Hombre! Pero también hubo una situación aquí, Luis, y que todos vimos y comentamos, que fue la situación que, pues todos, si te unes a un equipo o buscas estar dentro de un cargo, pues buscas la opción más viable para poder obtener el beneficio, ¿no? De los diez que lo acompañaban junto con Rolando, los diez que harían la primera regiduría, ¿qué más que poder repartir? Cuando le dijo, no, la primera regiduría es para Rolando. Es que era la única opción de triunfo que llevaba, la presidencia ni yendo a bailar a Charma, entonces el objetivo era la primera regiduría y falta todavía que la hubieran logrado. Y eran, y todos querían la primera, cuando vieron que Rolando con toda justicia dijo, no, ¿sabes qué? Pues la primera voy yo, ¿sí? Lo que nos comentaron en Santana, no, en la primera, yo la estoy buscando, la estoy jugando, porque ahí voy yo. El equipo se empezó a desintegrar, se vio desforzalecido, le pusieron algunas trabas que tienen que tener todos los partidos políticos a ver de los siete o ocho regidores que meten aquí en el municipio, en la planilla, la mitad, pues iba el PT con justa razón y la mitad del candidato, pero pues ahí fue donde no se lo estoy prorrogando, pues ¿cuántos? ¿Qué te me aportan? Pues cuatro, pues ¿cuánto aportas? Estamos en paridad de género. Tiene tres años para que se vaya preparando, para que vaya madurando y para que vaya, sobre todo que vaya entendiendo nuestro buen amigo Rolando que la política es una mierda, que en la política nunca va a encontrar buena fe, la buena fe que sí puede encontrar en sus clases que da por ahí en la universidad, si es que él quiere esa buena fe, porque también en la cátedra se presenta cada perdejada que bárbaros, que bárbaros, bien, pues ya ya tiene tres años nuestro amigo Rolando para prepararse si es su deseo seguir en esto de la polaca y desde luego pues que ya no se adopte en ninguna marca que se lance como independiente para que se la quiebra no, es que ya me cuchillaron a ver, a ver qué pasó hacer unos comentarios ni lo voy a mencionar ni leer pero sí le voy a dar una explicación ahorita no es el tiempo de contestar ciertos cuestionamientos que hicieron a mi persona y a mi medio porque es darle publicidad a una persona que no vale la pena hace mucha referencia que nos dicen que por qué hablamos de algunas personas bien y por qué hablamos mal de otras personas en el caso bueno mi en particular yo lo voy a decir a ver Chino antes de usted hablaría bien de Antonio López de Santana no, claro que no usted hablaría bien de Don Vicente Guerrero claro ahí está la respuesta adelante Chino sí es que están jode y jode sus equipos pero aquí lo que no no mencionan es que si uno habla más de un político es porque hay mucha comunicación con el político el político se presta a hablar sobre lo que esté realizando en cambio hay otros vividores que quieren aprovecharse del trabajo de todas las personas y eso no es justo en el caso de nosotros como personas de los medios de comunicación tenemos la obligación de informar pero tampoco vamos a estarle regalando el trabajo a ningún tipo que quiere aprovecharse hasta de nosotros eso no es justo no es justo en ningún ámbito eso es lo que debería de decir en vez de estar diciendo estas tonterías que dicen y pues ya creo que el tema ya el índice son novatos o besores es muchachada novata y me recuerda me recuerda aquella epopeya de aquí digo que no sé ni quién es ni que ni la conozco ¿verdad? que sí la conozco de doña Regina cuando fue candidata independiente hace tres o seis años no me acuerdo la fecha traía un montón de muchachillos corneteros ahí con ella aventando carangazos en las redes se cansaron se hartaron de denostar a suroeste de Guanajuato ¿qué les contestamos? hace tres años ¿sí? que les contestamos cabrón es mi palabra boquiano es que principalmente ahorita que hablamos del aniversario que es algo muy padre que yo he estado escuchando en comunidades que en la comunidad puede estar una de las comunidades más alejadas alguien nos está viendo en su celular y nos está diciendo nosotros nos informamos con polémica al otro lado del puente entonces nosotros sí le tenemos respeto a la gente que nos está viendo entonces ¿qué hacemos? buscar la información pero hay personas con las que de plano no se puede trabajar ni estar buscando ¿para qué buscamos un mentiroso? ¿para qué buscamos una persona que nos dice porquerías y nosotros nuestro público merece mucho respeto? ¿nos debemos a ellos? claro que sí entonces la razón ¿qué es lo que se tiene que hacer o qué hacemos? primero los equipos de las personas o de los candidatos tienen que entender que todos cada uno de los medios es un negocio que cuesta tiempo, dinero y esfuerzo realizarlo y hacerlo no es nada más que yo voy a hacer un medio a ver inténtelo muchos lo han intentado yo he visto fracasar cientos de compañeros que han lanzado periódicos revistas páginas web medios de comunicación empiezan con unas ganas con logotipos innovando y después desaparecen de verdad porque ven que el medio no es lo que ellos piensan que llegan a barrer dinero no, no es cierto se vive de una manera muy modesta y el trabajo es diario con disciplina con muchos muchos problemas porque pues si sacas una nota de un accidente y no tienes la prudencia o tú no es necesario y tú acusas o dices no, pues el de la camioneta roja tuvo la culpa y le chocó al de blanco que tú no viste pero ya se verá y eso lo pueden presentar como testimonio entonces de la camioneta roja pues te va a acusar a ti hay muchas situaciones muchas circunstancias que deben de ser muy imparciales muy objetivos al momento de impartir las notas y cuidar muchas, muchas cosas usted sabe licenciado tiene sus remores claro que sí no nada más la gente hasta los policiales nos echan encima los del ejército no dejan de arrimar ya hay hechos de sangre a veces que vamos a cubrir que nos abran y tienes al soldado aquí en la oreja y tú transmitiendo un abrazo de la gente y el otro oye, de los que medio eres y de los que vienes y qué vas a hacer no, no, bien molesto y bien cantado porque no lo dejan uno pues hacer el trabajo para transmitirle a todo nuestro público que tiene pues ese ese interés de ver y escuchar la noticia o el accidente que no esperemos en Dios que no sea nadie conocido nosotros siempre también tratamos y buscamos hemos visto somos seres humanos y también tenemos nuestros sentimientos y a veces nos duele ver pues hechos muy lamentables que nos ha tocado vivir a lo largo de toda esta trayectoria periodística no nacimos ninguno de nosotros o somos este medios de de campaña porque hay muchos medios que aparecen en las campañas electorales o para beneficiarse de los contratos dicen no, pues a mí dame lo que sea y ya aparecen pero no tienen ni público ni audiencia ni la calidad ni ni siquiera la veracidad que se necesita y la gente pues eso se va ganando poco a poco ¿no licenciado? así es así es y los vemos los vemos como surgen y así como surgen de la noche a la mañana se evaporan se evaporan y al final eso se aclara en su momento y cuando pasen las campañas porque si hay yo así le tengo mucho respeto al público y también cuando cuando están diciendo mentiras también del otro lado las tienen que comprobar así como nosotros tenemos que comprobar lo que decimos claro que sí este pero del tema que ya pues el tema de Rolando y de acá traemos noticias nuevas pues el lunes estuve con Rolando por ahí él va a abrir un programa nuevo pero por cierto debe la cena debe la cena debe la cena pero que inviten no invitan no habrá pues no invitan lo que pasa es que está como usted por ahí sabemos que ya no está participando en controversias pero por ahí va a abrir un nuevo espacio con invitados y me suena que se va a poner bueno pero por el otro lado de la gente del PT allá tenemos quien va a ser el candidato va a ser Guadalupe Cisneros J. Guadalupe Cisneros ah cabrón no sé quién es pues hoy se está registrando y ya nos lo presentarán en estos días bueno que nos inviten y con todo gusto vamos a ir a cumplir para saludar la primera regiduría para lo que se está manifestando el bar muy bravo pues el PT ya renunció a la gestión de la dirigencia creo que apenas hoy van a empezar con lo del registro y eso adelante aprovechando que viene por aquí la porque debe de ser muchas gracias porque debe de ser una cosa sana debe de ser una cosa sana que si se está ostentando ahorita como dirigente del PT aquí en el municipio de Péngamo y si va a asumir una primera regiduría es una cosa sana ética ética que renuncie a la dirigencia de su partido porque de otro modo no es sano no es sano no se puede ser pues y parte exactamente es que es el tema también principal ahorita con lo del PAN y a Paul la militancia le están pidiendo que renuncie no que renuncie que pida la licencia no lo han pedido no pidió pidió pero pidió dinero no que barro que barro es que ya ya no pues le tienen que dar la participación que le toca pues de lo que le dan al partido de acción nacional lo que piden entre entonces 60 municipios que son aquí en el estado se divide en los Péngamo es de los principales es de los importantes no le pueden dar a Pueblo Nuevo a Guanímalo igual que al candidato de Péngamo sus gastos de campaña a ver a ver aquí vamos a hacer un compromiso con ustedes delante del público para el siguiente programa no sé si vaya a ver hoy en noche es jueves es jueves yo creo que no yo creo que lo haremos el día bueno se va a transmitir el siguiente programa para el siguiente programa sirve de que le damos chancita al chino que se meta por ahí acceso a la información del instituto electoral del estado de Guanajuato y cheque cheque cuánto dinero para las campañas se le va a dar a la presidencia al candidato a presidente municipal al de Abasoro al de Cuerano no que en la región suroeste y cuánto dinerito cuánto dinerito esto tendría que ser también ahí en el IE se le va a dar a los candidatos a diputados locales por el distrito electoral 18 y en el INE cuánto dinerito se le va a dar a los candidatos a diputados federales distrito electoral 7 que va a ser un millón y tantos me acuerdo algo así que pero cheque a lo mejor ya viene a lo mejor ya viene a lo mejor ya va a ser un chico que sí a nosotros llegan así como como ¿cómo se llama? como la llegan como si fueran la ¿cómo se llama? la que es bien borrachilla este como la chupito los candidatos están además obligados a demostrar en qué gastaron esos no para eso son bien buenos o sea que no estás bien de aquí ¿cómo se dice? ¿a modos? a proficas si es así ese no fue el rollo bueno faltan facturitas falsas simuladas sobra quien les dé maquilladoras pero pero aquí el tema con Paulio es que él como presidente del partido antes en la contienda ya ven que fuimos él la militancia manifiesta él les dijo a la militancia que él no iba a aprovechar ese cargo público ese cargo para tener un cargo público y ahorita sabemos que está en la planilla como primer recordador entonces querían agarrar un video donde él decía exactamente y que está en suroeste pero nos filmaron la página ah pues por eso nos la mandaron tumbar sí ahí ahí está entonces por ahí lo principal es uno le están reclamando que pida licencia dos que lo que le prometió la militancia no lo cumplió y el tercero es que están diciendo pues que nada más está viendo los intereses del comité estatal que no está viendo por los intereses de aquí de Pétamo nosotros sabemos que en la historia del panismo aquí siempre se le revelan al estatal y no no dejan que les impongan tanto las cosas de allá entonces ¿qué está haciendo? que como figura ¿cómo se llama? del presidente del partido lo que va a hacer nada más está viendo allá como que está reportando los chines de aquí para para que la gente esté aquí controladita vamos a ver si los militantes permiten que así se maneje la situación vamos a esperar vamos a esperar a ver qué sucede pero lo cierto es que se maneja un recurso muy muy aceptable para los candidatos y aparte los que aportan los que van en la planilla pues sí pero acabando la campaña todos estrenan en carro todos remodelan en casa todos andan en la playa ya ya los constructores se dividieron unos andan con el ingeniero Pedro Chávez otros andan con el Che otros con el amigo Goyo y ahí van todos quieren poner los pies aquí allá y allá todos andan pues vamos a Consejo Ciudadano Penjamense Consejo Ciudadano Penjamense Aguas Consultores muy bien bueno vamos a aprovechar y nos están pidiendo que sea usted licenciado que envíe un cordial saludo a toda la gente que se encuentra en San Joaquín California de parte de Silvia Berber y de Javi Chiva Chiva la Chiva Chiva Berber y Javi allá en San Isidro San Chilo California porque mis amigos de por allá mis amigos penjamenses mis amigos de la piedad de todo el estado de Guanajuato y de Michoacán que están por allá son bien mexicanotes y les gusta les gusta también que si están en San Isidro Don Chilo San Chilo si están allá en San Francisco California San Pancho California en San Joaquín también nos lo mexicanizamos que si están en San Joaquín en San Joaquín California ¿cómo le llamamos a los joaquines? Los Quinos Los Quinos exactamente un saludote y vuelvo a reiterarlo mis respetos mis respetos y mi admiración para ustedes que están partiendo el alma bien bonito para mandarle un dolarito a sus familias que Dios los bendiga muy bien pues vamos a continuar tenemos mucha gente que están mandando saludos y que nos están felicitando por el primer aniversario esa es la gente que vale la gente que nos da el favor de su atención no cabrones que quieren colgarse de milagritos que no son de ellos nos cuchillan para que hablemos de ellos claro Eliseo Rodríguez un saludo muy cordial allá está Pencamillo Michoacán contra Efraín Rodríguez Vázquez Ángela Zabaguay que felicidades a Panem por este primer aniversario muchísimas gracias Sarilú Rodríguez también José Efraín Rodríguez Vázquez Eva Núñez Ana Ramírez Estefano Precioso María Leticia José Efraín Rodríguez Vázquez Martín Aguilar Antonio Tuchillo Alberto Modesto Ángela Zamaguey Antonio Zuno Efraín Rodríguez Verónica Gallardo Rafael Raimundo Zaragoza Fernando Ortega Fernando Vega Enríquez Esther Martínez Nelly Arroyo Camacho que nos está viendo allá en Tijuana un saludo cordial allá para que está todo allí sí este Maririco Andrade en Plasencia José Efraín Rodríguez Vázquez Berta Echeverría Armando Lemus Claudio Nieto Brenda García León Oscar Fonseca Sergio Cabrera y pues ahí sigue la lista Espinoza Herrera Celso Barbosa pues no terminaríamos muchísimas gracias a toda la gente que nos hace el favor y el honor de vernos en este programa de polémica al otro lado del puente felicidad está bien contento porque dice que que ya todos los días es que me sorprende la versatilidad de ese señor ahí le mandó un recadito ahorita va a ser ratito o yo le voy a mandar también sus recaditos que va a dar que le voy a contestar las demandas a las que no ha asistido sí, sí no, hombre a ver ¿quién es algo para acá? necesario dice un buen candidato no tiene que hablar mal de ningún candidato si quiere obtener votos hablando mal de cualquier candidato ya no convence al electorado al contrario lo juzgan mal y lo hacen propagando en contra el candidato tiene que comprometerse tiene que proponer cambios en beneficio de las comunidades y la población muy aceptado el comentario un saludo doctor Cesar Luis Las Miranda yo recuerdo cuando fue por ahí candidato una campaña de mucha calidad de mucha altura política desafortunadamente pues metieron en una elección de estado compadre ya no hubo pero muy aceptado su comentario demasiado aceptado lo vamos a invitar al programa de aniversario para que esté una persona muy conocedora nos felicita Chacón Chacón fue nuestro invitado más recurrente al arquitecto Raúl Conrera Chacón un saludo muy cordial arquitecto ojalá que la que la revolución te haga justicia y que estés por ahí tomando en cuenta yo creo que pues si no no te hacen caso en tu partido político va a haber quien te toque por ahí la puerta y local porque es es un agente de valor de las que se necesitan en cada uno de los municipios y rincones de nuestra patria que es México hasta República Mexicana y yo creo que el arquitecto tiene su su valía y con mucha capacidad con mucha capacidad lo demostró en el poquito tiempo que estuvo en el como funcionario ahí hizo un buen trabajo se desempeñó muy bien pero me da a pensar que como profesionista inclusive es el número uno el Benjam en esa rama si no hay mejor arquitecto que el Raúl Conrera Chacón aquí en la región gente que viene de la cultura de su un saludo arquitecto ya por ahí vamos a ocupar pronto de sus servicios por allá nuestra amiga Chiva va a hacer un edificio ahí en la cañada como de 15 pisos así es que vamos a ocupar ahí de los servicios del arquitecto Raúl Conrera Chacón ¿verdad Javi? dice la señora Silvia y más que con estos movimientos internos que están dando el partido le están dando a ver que realmente no están representando a gente valiosa de partido de acción nacional como Chacón como otros compañeros como Pepe Martínez el mismo doctor que en vez de haberle dado un apoyo como que se llevó a un lado no les han dado ningún tipo de situación pero no es lo que representa acción nacional en este momento para mí que más adelante acaban que había circunstancias por cierto un caluroso y afectuoso saludo a mi jefe de jefes el doctor Juan José García López ya van a empezar ahí que va a ver y todo déjenme decirles que con el doctor con el doctor Juan José fuera de su posición como presidente municipal lo sube en una amistad de muchísimos muchísimos años desde su cumple se le estima al señor hemos visto que el doctor Juan José también es una persona que emana de la cultura del esfuerzo él no se concretó única y exclusivamente a ejercitar su profesión de médico la alternaba con el ejercicio del comercio pues aquí en Péjamo quien lo conoció por evento este allí en el centro allí en el jardín en el portal Hidalgo el super del pueblo pues el propietario del super del pueblo el actual alcalde el doctor Juan José García López de ahí del centro se cambió allá a la esquina de Lulevar Lázaro Cárdenas esquina con la calle Aldama ahí cuantos años no permaneció también el super del pueblo nos cierran cuando el doctor pues ya se dedicó prácticamente viviendo a la política pero de que trae raíces de la cultura del esfuerzo claro que las trae y decía un saludote porque este caray es un tipazo desafortunadamente el supremo creador pues nos ha tratado un poquito mal a la familia menos de ocho días la muerte de dos de dos de dos de sus hermanas del doctor su papá sigue hermano su papá creo que ya está bien el señor bendito sea Dios la verdad la verdad yo no he visto al doctor desde el día del accidente aquí en la federal 1110 en forma personal no lo he visto él conoce mi punto de vista mi posición y sabe que jamás me ha gustado ser un tipo impertinente de estar sobre él chingui 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 como decimos yo le respeto su tiempo le respeto su posición como alcalde sé que para todo hay momentos y no he querido importunar con todo el día yo sé que son situaciones que duelen son situaciones que tardan tardan tiempo en cicatrizar pero conociéndolo es un hombre íntegro un hombre con mucha voluntad y sé que este se va a sobreponer sigue sigue trabajando acaba de inaugurar por ahí una calle en Coporitos si no lo recuerdo en Coporitos acaba de inaugurar una calle aquí pegadito a la escuela secundaria oficial y se me permite licenciado agregar y también causó extrañeza en todos los medios de comunicación y en toda la gente que entregó esa calle e inició un kilómetro más del camino de Coporitos para terminarlo y ya en cierre de gestión pues causa sorpresa pues en que trabajito si tiene el señor que ha echado ganas a las obras si yo fuera si yo fuera si yo fuera el candidato de acción nacional a la presidencia municipal o a la diputación local o a la diputación federal hijo le iba y me le arrodillaba doctor Juan José échame la mano yo sé el enorme el enorme el enorme trabajo que has hecho aquí en el municipio de Péjano apóyame levántame mi marca PAN considero salvo su mejor opinión Luis Raúl maestro eso es lo que puede salvar a los tres candidatos del PAN la marca y a la marca PAN el fecundo y enorme trabajo que ha hecho el ciudadano doctor Juan José García porque en cualquier parte del municipio comunidad rural Colombia popular ahí está la mano de Juan José García López pero pues vean no tomando en cuenta ni a la militancia ni nos van a tomar en cuenta es que lo que no han entendido los políticos es que para estar en una posición de ese nivel uno tiene que ganarse la voluntad de muchas personas y eso es a través de buscar a las personas y pedir el apoyo cualquier candidato Luis Raúl cualquier candidato maestro y lo primero lo primero que debe de tener la primera cualidad es ser humilde la humildad ante todo y enseguida lo que dice finalmente el maestro ese padrinazo y vuelvo a reiterarlo si yo fuera ese candidato yo ahí estaba atrás del doctor Juan José échame la mano ayúdame que desde luego legalmente pues no es permisible pero sabemos cómo se maneja la política mexicana hombre yo sí lo podría manejar que decirle con qué personas lo apoyen o sea cómo te apoyas sin fingir la ley por decirlo así la marca la marca pan hombre simple y sencillamente la marca pan la marca porque no la han sabido utilizar no la han sabido utilizar pero la marca pan la marca pan quien tenga pesa pesa y está fuertísima la marca pan en dónde está presente la marca pan la persona de Juan José García López pero pues depende también de que es un celular algunos me sirve para estar jugando videojuegos y otra gente para una herramienta de trabajo que te impulsa ¿se acuerdan ustedes que comentábamos en uno de los programas en relación por evento al partido Morena que si tumbaran al Che si hubieran tumbado al Che antes de ¿dónde hubiera quedado Morena? nada de nada exactamente pues así acá también no han sabido aprovechar el fecundo y enorme trabajo del doctor Juan José García López pero ahorita que dice el Che me pasaron el reporte de la mañana que el Che ya sabe escribir y ya mañana tenemos los registros oficiales pero ya cambió de ayer a hoy ya cambió el tema de que está la rebatina con el tema de las regidorías o sea que a pesar del peso político que tiene el Che y que todos los líderes lo saben todavía quieren imponer ciertos personajes en distinto orden porque por lo menos se sabe que la planilla va a ser limpia se trata se está tratando de meter perfiles de su partido que no sean que sean quemados pero aún así todavía está la rebatina y creo que todavía haya posibilidades de hacer movimientos a este momento que ya estamos a un día mira Chino cuando la ley lo permite ya registrando la planilla se cierra esa ahí te va Chino y va también va también para el amigo Rolando el braille de Robin Hood ahí te va mira recuerdo por ahí a un expresidente municipal y ex diputado local al congreso del estado de Guanajuato uno de los últimos rubros de la película de la película yo pensé que era robagallina no 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 hombre no nada que ver ni a los talones hombre yo me refiero al señor ingeniero José Raya Rodríguez que el paz descanse un tipazo un tipazo sabes que hubiera dicho José Raya mira a mí que me pongan al que quieran de candidato el comité estatal puede decir que va fulano pedicano está bueno pongan a todos los cabrones porque así era José a mí no más respeten mi posición como el candidato del partido revolucionario institucional a la presidencia municipal de Péjamo y hay para allá que pongan al que quieran en la pranilla oye Pepe pero pancho hombre como una chingada el día que yo sea presidente municipal ¿quién manda? vamos el presidente el cíntico ¿para qué sirve? para obedecer al presidente señor los regidores no pues para que se le subyuguen al señor presidente ahí está pues cuál es el problema pacho así los tenía de bien puestotes el señor ingeniero José Rayas Rodríguez muchos no lo quisieron precisamente por esa forma y ese carácter que tenía el señor pero 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 en el químico no había tanto que pescaran y ahora sí aparentemente antes era el honorable ayuntamiento le quitaron la H aparentemente dicen que les pagaban con un no sé qué un centenario no sé qué carajos un 0720 pero había comisiones hombre y en las comisiones se podía más sí claro que sí mi Luis ¿quién la vía casi Guarache? y donde está abierto el cajón hasta el más honrado mire aquí está abierto el cajón a mí me hace la dito picantito y de todo me lo estoy picando entonces ¿pa' qué se apuran hombre? si ya una vez llegando ¿quién es el que manda? el presidente el presidente hombre ¿qué hacen los regidores? llevarse lo que pueden llevarse lo que pueden siempre así hasta donde pueden pueden que tocaste el tema de la candidatura ya se definió Morena por fin sacó y presentó la lista la noche del 10 en la mañana se venció aquí en Bénkamo pues dándose a conocer la noticia de Juan José Valver Reyes pues era el candidato de los cuatro que se habían registrado los otros tres no tenían ninguna situación en la mayoría se la dejó al chef pero dicen que por ahí dos tres hacían presión para querer meter a Iván como candidato sí sí hubo presión pero al final creo que Morena aceptó con muchos de los candidatos el licenciado bueno aquí en Pénkamo es el favorito y de toda la gente está apoyando más así mismo diversos grupos sociales pues es José Valver Reyes el Che otro de los de los candidatos ¿qué le parece José el de Irapuato? Pepe Aguirre Pepe Aguirre déjeme decirle que lo conozco de muchos de muchos años un tipazo un tipazo un tipazo que fue la mejor elección que pudieran haber hecho para lo que está haciendo el desafinado un gobierno ahí en Irapuato desde mi punto de vista Lorena Alfaro la candidata del PAN nada absolutamente nada que hacer gente habla yo lo conozco lo ubico por ahí desde el año de 1975 están muy jóvenes su hermano de él Chuche pues fue mi compañero por ahí en la Universidad de Guanajuato son unas familias que se han dedicado siempre a la cuestión de la agricultura sobre todo un potencial en la fresa pero fuera de eso no son unos tipos soberbios ni engreídos a pesar del potencial económico que tienen aparte son bien vistos son bien vistos en la sociedad de la cuartel y en los sectores pues ya lo mencionó usted en el agrícola el sector empresarial o sea que abarcan muchos sectores están muy metidos también en la sociedad deportiva por ahí la familia creo que hicieron muy buena elección aquí en Pérez también el león con Ricardo Ché porque usted es el favorito es el que dicen este va a ser porque de ahí pues va a saltar a la a la gobernatura en el 24 aunque la tienen tanto cuanto difícil este Ricardo era la mejor carta que podía presentar no había más no había más si retomando Irapuato contrario a Pepe pues tenemos por ahí la figura burocrática de de Lorena Alfaro que tiene años y más años viviendo del presupuesto y no es muy querida en Irapuato yo creo que ya en Irapuato la marca va a tronar y más por el pésimo negativo nulo trabajo que ha realizado el actual desalcalde de Irapuato Ricardo Ortiz que solo para su beneficio de constructoras pues ha jalado oigan como que la constructora del alcalde de Irapuato ahora anda construyendo esto como que la constructora de Ricardo Ortiz ahora trae esta obra pero lo más malo licenciado y toda la región lo sabemos es la inseguridad que hay la inseguridad que hay no está peligroso Irapuato desatan en cualquier parte ahora se tumban el carro y la cartera bolsas donde no te te agredan devolviendo te llegue a quitar la vida es muy peligroso Irapuato demasiado evita evita ir a Irapuato ahorita en estos momentos la verdad si yo ni porque me paguen voy a Irapuato pero también todos lo relacionan también con la marca par de un periodo de tiempo para acá sabe que un tema es por el mal trabajo que está haciendo la inseguridad con par entonces también va a armar bastante las campañas ahora como ves ahí la resignación de Juan José Valver Reyes H Valver aquí antes de la mejor mejor candidata antes de ahorita que mencionaba Luis Raúl el tema de seguridad aquí Pengamo han estado criticando también mucho que hay una inseguridad tremenda permítanme decirles que están totalmente equivocados totalmente equivocados bien es cierto ha habido eventos delictuosos hechos de sangre que ya sabemos de antemano cuál es la naturaleza la procedencia de ese tipo de cuestiones pero en temas por eventos robos a casa habitación robos a transcentes etcétera etcétera Pengamo podemos decir que es de las ciudades más seguras y tranquilas le mando un cordial saludo al capitán Rafael Beltrán director de seguridad pública municipal de Pengamo que ha estado haciendo un excelentísimo trabajo excelentísimo Pengamo ha recuperado mucha mucha seguridad en los temas que son competencia de seguridad pública los otros en el robo casarifecía de los negocios aburados y no podemos decir lo mismo de tránsito municipal tránsito ya está hizo que me rascara los motociclistas está de moda que todo el mundo ya trae las multas pero es que saben que hasta cierto punto hasta cierto punto y escúchenlo bien amigas amigos hasta cierto punto yo estoy de acuerdo con algunas de las acciones que está realizando el tránsito municipal déjenme decirles por qué ayer ayer iban a ser las dos de la tarde iba yo a los juzgados civiles iba circulando a la altura de la taquería de rey taquería la tapatía bendito sea Dios a mí no me gusta correr bendito sea Dios que no llevaba mucha velocidad al llegar a la esquina hijo de su madre en sentido contrario viene una motocicleta me espanté ya hijo de la julia no vi si era un joven o una señorita traía su casco sus letotes y una chamarrota bendito Dios alcanzo a librarla y todavía me la raya después de que venía sube en sentido contrario por estarme insultando a la altura ahí del camillón no se fijó siquiera yo creo que iba a brincar el camillón bendito se la llevaba otro vehículo le pinta que hace de gira pum al suelo karma en ese sentido yo si festejo la actuación de tránsito municipal y siento que les falta les falta todavía más energía más dureza contra muchos motociclistas hay muchos motociclistas que son inconscientes muy responsables asumen al completo su compromiso de conducir una motocicleta pero la enorme mayoría híjole un hormiguero no tiene tanto animal la verdad se ha dicho es que sigue que sigue y el otro paso una cuatrimoto que tenía como una incapacente dos niños abrazados del tubo uno de cada lado y es una irresponsabilidad porque nada más esa moto da un tope con un tope o algo los niños salen volando y uno se pone a pensar bueno donde está la conciencia de esas personas no hay responsabilidad porque los niños no tienen la capacidad de ver a propósito bueno mucha gente por evento en el operativo al polímetro indica que lo están haciendo nada más para agarrar puntas y la pegada bueno si aquí me recogen una motocicleta porque no hay el ambiente alcohólico pues qué bueno si me quitan mi coche porque voy pero bien camarillo qué bueno que me lo quiten qué sucede con una persona alcoholizada conduciendo un vehículo de motor arriesga su propia vida arriesga su patrimonio de su vehículo y lo peor pone en peligro a los demás ayer ayer precisamente surgió el comentario de que allá en la en la pensión que está rumbo a la deportiva que hay muchas motocicletas efectivamente si las hay habíamos visitado por ahí al propietario de la pensión él me decía que la mejor disposición de agilizar agilizar la salida de esas motocicletas inclusive cobrando mucho menos él hablaba inclusive por ahí creo de un 50% de esto ya hace algún tiempecito de Aracos hay un par de meses si no mal recuerdo por angas o mangas se me había pasado esa situación pero si es bueno retomarla ¿a qué obedece que hay muchas motocicletas ahí? obedece a que la persona que se la recogieron no ha podido acreditar la propiedad de esa motocicleta ¿por qué no ha podido acreditar la propiedad de las porque las deben no tienen la factura todavía la sacaron en abonitos o la compraron de segunda mano y las deben por eso no pueden acreditar y eléctra no la suelta no eléctra no eléctra no eléctra eléctra no eléctra vamos amigas amigos a hacer un compromiso vamos a buscar una coyuntura legal para pues tratar de que usted recupere su motocicleta su patrimonio su vehículo con el compromiso eso sí de que se le va a dar un buen uso a esa utilidad que no van a andar los pinches muchachos ahí regándolo ahí en la calle ahí haciendo piruetas rebasando por la derecha no respetando pues la situación y hacemos el compromiso de buscar una coyuntura legal social y a lo mejor hasta política para que ustedes puedan rescatar su motocicleta sí se puede consejo ciudadano penjamen sí ya me ganó lo que le iba a decir por el tema de que subió la imagen que decía consejo ciudadano penjamen a ver a ver ¿qué onda? cordialmente invitados al consejo ciudadano penjamense menos políticos eso sí no tienen cabida pero ¿qué es un consejo para los que no tengan el término tan claro? es una organización conformada por ciudadanos contra el abuso contra el abuso de las autoridades y sin fines de duda y sin fines de duda contra el abuso de las autoridades el consejo ciudadano penjamense contra los excesos de particulares el consejo ciudadano penjamense está ya por ahí por integrarse la cuestión de entregarse no integrarse ya está integrada de entregarse ya lo que es la estructura pública constitutiva de esta organización está amparada en la en las leyes vigentes está conformada de acuerdo al derecho y al servicio de las y los penjamense qué bueno felicidades por ese consejo ciudadano que apoyen ahí oiganlos oiganlos hay personas por aquí hay dos damas hay un infante espero que no se vayan a molestar por lo que voy a decir por lo que voy a decir también los oídos al niño eso a ver ya no pasa se fijaron ahorita lo que dijo Luis Raúl y el profe gracias gracias no cuáles gracias váyanse a dejar con los calzoncitos así me dijeron a Luis Raúl así me dijo aquel señor una ocasión no también ellos van a participar le van a participar ah sí estamos los cantorras en fin de apresa hoy con algo desorganizado mire le voy a decir en otros municipios lo llaman observatorios yo lo vi por evento en el municipio de Irapuata empezó a funcionar muy bien pero cuando se tergiversan cuando cuando fracasan este tipo de organizaciones cuando se vuelven políticas cuando empiezan a agarrar dinero exactamente pero sí dar un servicio muy bueno yo recuerdo mucho el tema de cuando los delitos que se cuantificaban y ya en base de eso hacían señalamientos públicos después de cada municipio y ya se pueden hacer cosas muy buenas para ver lo que es de la sociedad aquí afortunadamente no requerimos de dinero ¿para qué queremos dinero? yo pensé que de contarnos una vez echamos la cuenta para darnos llegar una maleta como el señor de las ligas bueno pues tenemos están indicando que ya estamos llegando a la conclusión de este programa la verdad que fue muy ameno se nos fue rapidísima la hora por el año sí claro que sí en este aniversario decirle a todos nuestro amable teleauditorio que hay cuatro candidatos como tal para buscar ser la nueva administración el nuevo presidente municipal aquí de Péngamo está el ingeniero Pedro Chávez Arredondo tuvimos un cordial saludo ahí para nuestro amigo el ingeniero Omar Gregorio Mendoza también del Partido de Acción Nacional el innombrable el innombrable nuestro amigo el ingeniero Alejandro Flores Razo el famoso Puma un saludo y ahí viene también la candidatura del señor Juan José Valdez Reyes el Che y nos falta un quinto que será el del PT que es Guadalupe Guadalupe Cisneros Guadalupe Cisneros pues vamos a esperar conocer a esta persona y traerle las inquietudes para la próxima semana nosotros vamos a ponerle de acuerdo usted no se despegue porque vamos a tenerle todos los pormenores y todos los acontecimientos más importantes que vayan surgiendo a lo largo de esta semana de este acuerdo hasta el próximo a lo mejor el programa es retransmitido por ser jueves santo pero ya nos pondremos de acuerdo pero usted tiene una cita próximo jueves 3 de la tarde a través de nuestros diferentes medios usted ya lo sabe el sur oeste de Guanajuato Benjamuvis y Panorama Bajío vamos a estar como siempre durante ininterrumpidamente durante estos 52 programas 52 semanas que tenemos que vamos a arrancar el próximo pues con festejo ¿no? vamos a a tener un festejo y están cordialmente invitados vamos a tener invitados de lujo gente de mucha valía de mucha calidad moral y ya nos pondremos aquí de acuerdo usted no se pierda el próximo programa licenciado nos tenemos que despedir pues bueno ya lo alcancé a darle el recadito a mi chino se lo guardamos un adelantito que le van a mandar hacer una batita de dentista una bata una bata como los dentistas yo no sé al rato le cuento pues yo no sé si el recadito le manda bien este nos esperamos más al rato profe Luis Raúl creo que voy a tener por ahí la oportunidad de darle un abrazo a dos personas que estimo mucho a la señora Bárbara Botello y desde luego a mi jefe de jefes el licenciado Jacobo Manrique Romero está malo está malo pero gracias si lo vamos a abrazar que va a estar bueno el evento que invitaron a todos uno de los preistas ya los que no quiera ir es porque vamos a ver pues yo digo que no debería de ser un evento o netamente primista no pero deberían de invitar a todos abierto 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 en la presentación del libro no pero por la por la ¿cómo se llama? por Jacobo que en su momento estuvo en la administración aunque uno ya estaba en otros partidos a lo mejor ya estaba en Morena el liderazgo que guarda Jacobillo todavía o sea a las personas que en su momento pertenecen a lo mejor a la administración o al partido y que tienen una representatividad y que los estiman los invitaron entonces se va a poner el mismo al militote nomás que me invita Roberto y ya después de eso todo está bien Luis nos tenemos que despedir pues muchas gracias a toda la gente por seguirnos todo este año y pues más que nada vamos a estar cubriendo lo que sigue para que no se lo pierdan bueno pues a nombre de mis compañeros antes de despedirme enviar un cordial saludo a toda la gente de San Joaquín California de parte de de Silvia Berber más conocida como Chiva de su hijo Javi a toda la gente de ya un saludo muy cordial también a a la maestra a la maestra vamos a pedirles que pasen que pasen que pasen que pasen pásale hijo pásale pásale Javi me voy a poner de pie para la vez de pie tenemos invitados de grupo aquí detrás de cámaras vente Javi aquí Javi Javi la señora Silvia amigas amigos bueno pues un cordial saludo un saludo para todos acá está dice que no bueno San Joaquín California presente aquí está San Joaquín California representado por los amigos quieres decir algunas palabras aquí en su hermano Daniel que está allá un saludo para mis hijos para mi mamá mis hermanos mi esposo que saben que los quiero mucho los extraño y para todas las personas que dan y cantar muy bien San Joaquín California presente nosotros nos despedimos haciéndole agradeciéndole su atención y pidiéndole que la próxima semana en punto de las 3 de la tarde los jueves tenemos un compromiso y una cita con ustedes este fue su programa polémica al otro lado muchísimas gracias muchísimas gracias 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 gracias